Alcalá Día Días Doctor Domínguez, muy buenos días Muy buenos días, Manuel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de entrar a hablar del asunto que nos ocupa en esta mañana Que va a ser el cáncer, hablar del cáncer de piel A mí me gustaría conocer un poco más sobre el hospital de San Agustín Es verdad que no está en Alcalá de Guadair, está en Dos Hermanas Pero es un sitio de influencia Y nos gustaría conocer un poquito más sobre este hospital Que está en un proceso de ampliación y de mejora Y de adaptarse a los nuevos tiempos Sobre todo tecnológicamente hablando, ¿no? Efectivamente, es un hospital médico quirúrgico Y que en este momento estamos en una etapa de expansión Con un proceso que va a producirse en los próximos cinco años Donde habrá un crecimiento tanto de las consultas externas Como de la infraestructura del propio hospital Llevamos catorce años ya con una estructura renovada De una antigua clínica que se tenía en Dos Hermanas Y ya ha llegado el momento de volver a crecer Doctor, comentaba usted anteriormente que era un centro tradicional Allí en tierras nazarenas En cuanto a la especialización ¿En qué va a cambiar? ¿Cómo se va a notar ese cambio a lo largo de estos próximos años? Bueno, tenemos previsto tres fases de desarrollo Una primera fase que es sacar toda la actividad de consultas externas A nivel, en un local aparte Luego realizar una ampliación del servicio de urgencias Y de la unidad de cuidados intensivos Y en una fase un poquito más posterior Pues crear un servicio que aún no tenemos disponible Pero que queremos realizar Que es el de la obstetricia Es decir, este hospital cuando se configuró No se dio el servicio oportuno de fuera de obstetricia De partos Y tenemos muchísimo interés para poder ofrecer A toda la población de influencia Una posibilidad más, una alternativa más Para poder atender esta actividad Hablamos de la infraestructura Nos interesa conocer mucho también Sobre sus profesionales Los que van a estar atendiendo a las personas que se acerquen Pues siempre nos hemos caracterizado En este centro hospitalario Como una cercanía De todos los profesionales a los pacientes Son muchos los conocidos Muchos ciudadanos de Alcalá No los conocen Y es algo Es un punto fuerte que disponemos Y que queremos seguir manteniendo Es decir, no solo El aumentar, digamos O mejorar la innovación tecnológica Mejorar el número de profesionales Sino el que los profesionales Sigan atendiendo de forma personalizada Comentábamos al principio Que estas últimas temperaturas La calor, el sol Empieza la playa, las piscinas El simplemente pasear por la calle Pues nos obliga A tener especial cuidado Con nuestra piel El pasado 13 de junio Fue el día europeo de la prevención Ya que hemos estado hablando A lo largo de toda la mañana Que hoy es el día europeo de la música Es el día mundial de la ELA Hace unos días fue El día europeo de prevención Del cáncer de piel Estamos en una época En la que el bronceado se convierte En una prioridad para muchos Es obligatorio Importante es reflexionar Sobre los propios cuidados La exposición al sol En algunos casos Hasta casi casi Maltratamos a nuestra propia piel Y nos gustaría profundizar un poco más En qué tenemos que hacer Cómo la tenemos que cuidar Qué debemos Qué consejo nos pueda dar Pero antes de nada Doctor, a mí me gustaría Que nos contara un poco Qué es el cáncer de piel exactamente Bueno, el cáncer de piel Es un tumor Que se desarrolla En las células De nuestra piel Como se dice La piel es la primera barrera de defensa Frente a agentes externos En la piel Existen varias capas La epidermis, dermis El tejido celular secutáneo Y dentro de esas capas Existe una serie de células Cada una de las cuales Puede a través de un agente nocivo Como puede ser la exposición solar De los rayos ultravioletas De generar Y empezar a tener Un comportamiento maligno Eso puede desencadenar Es una situación Incluso de riesgo vital Para la persona El cáncer de piel Es uno de los cánceres Más frecuentes Porque ¿Qué tipo? Exactamente Doctor, le quería preguntar yo ¿Qué tipos de cáncer de piel existen? Supongo que habrá también Una variedad Podríamos llamarla así De tipos de cáncer ¿No? En función del tipo de célula Que se ve afectada Y cambia su comportamiento Y degenera Pues puede ser Los más conocidos El melanoma Y el más temido Y luego están Otros tipos de cáncer Que no son Este tipo tan maligno Como son el cáncer Vasocelular Y el carcinoma Piedermoy El El más frecuente Es el carcinoma Vasocelular Es una lesión Que se desarrolla Sobre todo En las zonas expuestas De cabeza y cuello En personas ya añosas Y Bueno No tiene un comportamiento Muy maligno Es decir No se Metastatiza No se No invade Estructuras cercanas Pero O al menos No lo hace De forma rápida El carcinoma Epidermoide Que es el otro tipo De cáncer Salifangiliar Si se desarrolla Un poco más Rápidamente Aunque Sigue siendo Un desarrollo Lento Pero el más temido Afortunadamente El menos frecuente Es el melanoma El melanoma Se desarrolla En las células Que llamamos Melanocitos Los melanocitos Son células Que se encargan De formar Y de producir Un pigmento Que nos protege De la exposición solar Pero evidentemente En la situación En la que vivimos Con el cambio climático Con la gran Exposición solar A los rayos Ultravioleta Estas células Terminan Degenerando Y provocando Un cáncer Que puede ser Mortal Si no Se diagnostica De forma Preventiva Y rápida ¿Cuáles son Los tipos De cáncer De piel Más Habituales Más frecuentes Doctor? El más frecuente Como te decía Es el Cancinoma Vasocelular Afecta sobre todo A zonas Expuestas al sol Parece como Un granito rosa O de color La piel Que crece O una herida Que nos cura Toda Esta lesión Suele ser curativa Se detecta Se valora Por parte Del dermatólogo Se estirpa Por el cirujano Y se queda Totalmente curada La lesión A continuación El carcinoma Epidermoide Que se suele dar También en zonas Camosas O en heridas O incluso en cicatrices Antiguas O en quemaduras Antiguas Y también Perfectamente Curativo Valorarse Por un dermatólogo Que es lo importante Detectarlo a tiempo Y realizar La cirugía Y el último Como te decía El melanoma Que se suele desarrollar Sobre los Lunares Donde existen Una serie de cambios Importantes La necesidad De vigilar Esos cambios Son los que nos debe Llevar al dermatólogo Lo más rápido Posible Para llegar A tener una actitud Preventiva Y una valoración Sobre todo ¿Cuáles son las claves Desde el cuidado De la piel? De la piel ¿Cómo y de qué manera Podemos Tener Cuidada Nuestra piel? Dado que El cáncer de piel Es producido Por un factor externo Como es La exposición solar Quedaría muy fácil Si nosotros Evitamos Esa exposición solar Pero bueno No podemos hacerlo Estamos en una zona Donde el sol Afortunadamente Nos ilumina Y nos ayuda Anímicamente Pero si podemos Utilizar barreras De protección Como son Las cremas Fortoprotectoras Todo el mundo Conoce Cómo prevenir El cáncer de piel Poniéndose Los factores De protección De máxima protección Como es Mínimo 50 No exponerse Excesivamente O de forma Prolongada Y Ponerse Digamos La crema Con una cierta Frecuencia Siempre que vamos A la playa Al campo O incluso Ahora mismo Al salir a la calle Evitar Las zonas De 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 tanto sol Y ir caminando Con la sombra Es decir Existen Métodos Para poder prevenir Todos los conocemos Pero muchas veces Dejamos de ser conscientes De la importancia De utilizar Efectivamente Es así Ante la exposición Al sol En la playa La piscina Ahora que ya Pues la gente Empieza A hacer sus visitas Tanto a una piscina A las playas Decíamos anteriormente Usted lo decía también Simplemente El pasear Por las Por la propia calle ¿Qué recomendación Nos daría doctor? Mira lo más importante Es Como decía antes Evitar La exposición Al máximo solar Si tienes que caminar Por la calle Búscate la sombrita Que eso Lo sabemos hacer todos El primer paso Es evitar también Y fundamentalmente Las quemaduras Solares Hay que ir Bien vestido Cubrir Las zonas Más expuestas Al sol Y si Si no podemos Cubrirla Ponernos cremita Protectora Para evitar Que no Que nos produzca La quemadura Y la exposición Prolongada al sol Y con esa crema A la que usted Hace referencia Y ante tanta cantidad De productos Y tantas marcas ¿Cuál es la En el Tipo de 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 protección Que pueda tener En fin Cuéntanos un poquito Sí, la verdad Es que es importante Revisar Que en esa crema Tiene que aparecer En las instrucciones Lo que se llama El factor De protección social Ese es el numerito Que te aparece De protección 50 Protección 30 Etcétera SPS Es necesario Sobre todo La primera vez Que uno va A la playa Ponerse el máximo De protección Lo solemos hacer Con los niños Con los pequeños Pero no lo hacemos Los mayores Efectivamente Y hay que hacerlo Hay que hacerlo Y esa es La medida Que hay que elegir Y hay que revisar Cada vez que uno Quiere comprar Una cremita Da igual En un principio Marca Lo importante Es que Aparezca Que si tiene Los factores De protección Mínimo 50 Luego Posteriormente A medida Que uno se va Exponiendo De forma Proversiva Y prolongada A la posición Solar Puede ir Reduciendo Un poco La protección Es decir Los factores De protección Pero Lo normal Es Que se utilice Desde el minuto Uno La máxima protección Que se vaya Utilizando En el momento De la exposición De forma frecuente Es decir Cada dos o tres horas Y al cabo De muchos días De exposición En la que nuestra piel Ya se ha adaptado A esa exposición Ya ha creado Más Barrera de protección Si podemos Ir reduciendo Esos son los pasos A seguir En cuanto Volviendo otra vez A lo de los lunares Y en cuanto A su vigilancia Doctor Yo quería Que nos contase Un poco Que pasos Debemos seguir En cuanto a esa vigilancia De esos lunares Que podrían aparecer Es importante Mirarse Que ocurre Que hay zonas Que son difíciles De que uno mismo Se pueda mirar Aunque utilice espejo Pero es complicado Sobre todo En la espalda Y las zonas posterior Es importante Fijarse Al mirarse En el espejo La nariz Labio Bocas Orejas Revisarse El cuero cabelludo Por otra persona Si es posible Revisarse Las manos El dorso Todas las zonas expuestas Fundamentalmente Si nosotros Detectamos Alguna lesión Que no teníamos Antes En la piel O que La teníamos Pero sufre Una serie De modificaciones Como Cambio de color Que sea De forma asimétrica Con bordes irregulares O que tenga Un tacto Áspero Al tacto Que tengan Diferentes colores Que sea Una lesión Superior A un tamaño De diámetro De 5 milímetros Que piquen O que sangren O que aparezcan Sobre una herida O una cicatriz Previa Todos esos signos Son Es importantísimo Acudir a un dermatólogo Para ser revisado ¿Vale? A partir de ahí Una vez que nosotros Visitamos al dermatólogo Ya será él El encargado De decir No hay que preocuparse Esto es normal O esto es una lesión Que puede desarrollarse En una lesión maligna Y hay que quitarla ¿Cómo se puede? ¿Cómo se realiza Una exploración De esos lunares? Bueno, pues La exploración Fundamentalmente Se debe Ver Uno Ponerse delante De un espejo Por todo el cuerpo Te debe fijar En la cara Revisa la nariz Los labios La boca Las orejas Revisarse El cuero cabelludo Ayudándote De un peine Para separar El pelo En los cabos Evidentemente La persona con calvicie Hay que revisar Todo el cuero cabelludo Revisarse las manos Tanto las palmas Como el dorso Y entre los dedos Hay que levantar Los brazos Para examinar La parte interna Del brazo Y la axila Fijarse también En el cuello Pecho Y parte superior Del cuerpo Con ayuda del espejo También examinar La nuca Y la espalda Y revisar Por supuesto Zonas como los glúteos Y terminar examinando Las plantas De los pies Los espacios Entre todos los dedos Esto Como decía antes Es difícil Que lo haga La propia persona Aquellas zonas Que uno se puede ver Incluso Ayudado Un espejo Perfecto Pero aquellas Otras zonas Que son difíciles De ver O bien Una persona Que te agolpa Te revise La madre Que revisa El niño El marido Que revisa La mujer Y te besa O acudir A la especialista Que siempre Es lo más Oportuno Doctor ¿Qué grado De curación Tiene Cuando aparece Un cáncer De piel En cuanto Al tratamiento En cuanto A las posibilidades De recuperar Esa zona? Carcinomas Que tienen un comportamiento Menos maligno Por decirlo de alguna manera Como es el vaso celular Y el carcinoma Pidermoide Suele tener En el momento Que se diagnostica Bueno pues Un Son curativos Al 100% El melanoma Debe ser Diagnosticado De forma Muy precoz Por eso Ante la más mínima duda De más mínimo cambio Sobre un lunar Por ejemplo Inmediatamente Caerá Al dermatólogo Si un melanoma Se detecta De forma Precoz Es curativo Al 100% También El problema Del melanoma Que se desarrolla Y es muy maligno De forma Muy rápida Por eso Es fundamental Fundamental Que en el momento Que veamos Algún detalle O algún Problema O un cambio Como hemos visto Anteriormente Acudamos al especialista Con que frecuencia Que Recomienda usted Que se realice Una visita Al dermatólogo Si Si uno No tiene Ninguno De estos Ninguno De estos Lesiones O ninguno De estos Cambios Es solamente Por una actividad Preventiva Y no tiene Antecedentes Familiares Una vez al año Es lo recomendable Acudir al dermatólogo Si existiera Algún antecedente Previo O realmente Se ve algún cambio En el momento Que se ve un cambio Hay que ir al dermatólogo Eso está claro La frecuencia La frecuencia habitual Es entre una O dos veces Al año Al año Muy bien Pues doctor Muchísimas gracias Por toda esta información Que desde luego Aquellas personas Teniendo en cuenta Las temperaturas Que estamos teniendo El sol Que está Dando mucha guerra Y toda En esta entrada De verano Que ya con las propias Temperaturas Pues hace que Muchísima gente Pues se lance A las playas A las piscinas Y que bueno Pues en muchos casos También el propio trabajo Que te hace Tener que estar Pues por la calle Y eso Provoca que Que nos tengamos Que cuidar Que tengamos más en cuenta Y sobre todo Que le demos La importancia Tiene que tener El cuidado de la piel Que muchas veces Pues parece que no Pasa nada Pero si pasa Y mucho como Acabamos de escuchar Al propio doctor Joaquín Domínguez Que es el director Médico del hospital De San Agustín En dos semanas Del que Estaremos con nosotros Dándonos Muchos de los consejos Que nos interesa Conocer Aquí en la sintonía De Radio Guadaira Seguro seguro A todos los oyentes Que le habrá parecido Realmente interesante De lo que Hemos descubierto Conocido Y sobre todo Las recomendaciones Que se puedan dar Para evitar Ese cáncer De piel Doctor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y atender La llamada De Radio Guadaira Muchísimas gracias Gracias y muy buenos días Un saludo Bueno pues Hasta la clínica San Agustín De dos semanas Nos hemos ido Enseguida llega El padre Manuel Ángel Cano Con sus reflexiones Aquí en la sintonía De la radio pública De Alcalá de Guadaira Son las 10 Y 55 minutos Regresamos enseguida Alcalá Día a día Agradecimientos a los Agradecimientos a los Día a día Más Día a día